El jugger me agarro La chiripioca me agarro, tirame agua el juggermeister esta por ahi vamos por el otro lado se cayo, se cayo el otro yo estoy duro, no me caigo y se cae el otro que va sentado, no puedo caer No puedo ni disparar boludo, que hijo de puta